Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de las coordenadas geográficas y cómo ubicar lugares en un mapa. Para empezar hay que ver qué son las coordenadas geográficas. Estas son líneas imaginarias verticales y horizontales que cubren toda la Tierra, formando una red constituida por los meridianos, que son las líneas verticales, y los paralelos, que son las líneas horizontales. Estas líneas, que son las coordenadas geográficas, sirven para localizar lugares en el planeta Tierra. Para ello es necesario conocer la latitud y la longitud. Recuerda que en nuestro planeta existen líneas imaginarias, una de ellas es el ecuador o la línea ecuatorial, también llamada paralelo cero, que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Y esa línea imaginaria se encuentra a la misma distancia de los polos geográficos, tanto del polo norte y del polo sur. Pero ahora observa este planisferio. Aquí está el ecuador señalado con una línea roja y las líneas horizontales imaginarias que están trazadas en el planisferio son algunos paralelos. Pero observa cómo todos los paralelos se encuentran a cierta distancia del ecuador y se van a encontrar en el norte o en el sur. A esa distancia la vamos a nombrar latitud y se expresa en grados. Ya sea de 0 a 90 grados al norte o de 0 a 90 grados al sur, hasta llegar a los polos. En la esquina izquierda o derecha encontramos las medidas en grados de los paralelos al norte o al sur. ¿Ya las identificaste? Estas son las del norte y estas son las del sur. Estos son los grados. Pero también nuestro planeta tiene líneas imaginarias de forma vertical que dividen a la Tierra pero a partir del meridiano de Greenwich o meridiano 0. Van a dividir a la Tierra en este y oeste. Estos son los meridianos también para mantener una distancia que se medirá a partir del meridiano 0. Por lo tanto, recuerda, estas líneas son verticales. Observa, aquí tenemos el meridiano de Greenwich o meridiano 0 y un meridiano se puede mover hacia el este cierta distancia respecto del meridiano 0 o se puede mover hacia el oeste. También a cierta distancia respecto del meridiano 0. A esta distancia que hay entre el meridiano 0 y un meridiano cualquiera la vamos a llamar longitud. Y si observaste, la expresaremos en grados, pero de 0 a 180 grados y será en dirección este u oeste. ¿Ya viste la diferencia? Ahora es momento de aplicar lo aprendido. Queremos saber en qué lugar exactamente se ubica esta pirámide en México. Para eso vamos a dar sus coordenadas geográficas. Primero veamos el punto de intersección del paralelo con el meridiano. Aquí se intersecta o se cortan ambas líneas imaginarias. Para dar las coordenadas siempre se registra primero la latitud y luego la longitud. Si este es nuestro ecuador, observamos que nuestro paralelo se encuentra tocando el número 20 al norte y lo vamos a escribir en coordenadas. 20 grados latitud norte, porque recuerda que las coordenadas las escribimos en grados. Ahora ubicaremos las coordenadas correspondientes a la longitud, que es la ubicación del meridiano. Y dijimos que se toma a partir de la distancia hacia el meridiano 0, que es este. Nuestro meridiano del cual queremos saber su ubicación es este. Y si observamos esta es la distancia respecto del meridiano, pero veamos la escala en grados y podemos ver que se ubica en el número 100. Y nos movimos en dirección oeste. ¿Ya lo viste? Por lo tanto, nuestra ubicación en coordenadas geográficas es 100 grados longitud, porque fue lo que ubicamos, o este, porque se encuentra al oeste. Ya terminamos de ubicar nuestra pirámide en nuestro planisferio, y quedaron así nuestras coordenadas geográficas. Pero ahora que ya identificamos cómo ubicar un lugar en un mapa, debemos saber que esto se puede simplificar y sólo poner la letra inicial del punto cardinal. Entonces quedaría así, 20 grados n de norte de latitud y 100 grados o de oeste de longitud. Al ubicar las coordenadas de un lugar, siempre se indica primero la línea de la latitud y luego la de la longitud, así como lo hicimos. Siempre como primer paso para ubicar un punto en un mapa es ubicar tu ecuador y tu meridiano de Greenwich. A partir de ahí, recuerda dónde está el este y el oeste de la longitud y el norte y el sur de la latitud. Otro elemento que también puede servir para ubicar es la altitud, que es la distancia vertical medida en metros. Desde cualquier punto de la superficie terrestre en relación con el nivel medio del mar, las unidades para conocer la altitud es metros sobre el nivel del mar, que por sus abreviaturas es MSNM, y esta es la distancia vertical de un plano horizontal hasta el nivel del mar. Espero que te haya servido mucho este vídeo y hayas aprendido más sobre las coordenadas geográficas y también a ubicar los puntos en un mapa utilizando la latitud y la longitud. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.